Oh, colado del cielo, por doce cipreses, doce apóstoles de verde, velando semestres. A la otra pie en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras, para hacerle a hernita. Tiene en mi cementerio una fosa común, donde estamos los héroes de Cuba. Los domingos los votos no dejan dormir, pues les da por cantar mi salud. Y los muertos en la vida pasamos muy bien, el que nos prende la de llodas, el que nos prende la de llodas, el que nos prende la de llodas, y los viernes citas y en la fosa renal. Nos decimos y salimos para dar una verdad, un humor sin pasar de la cuerda. Y eso sé, que los muertos aquí es donde quieren que estar, y el cielo por mí se puede esperar. Este cementerio no es cualquier cosa, pues las lápidas del mundo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan más baratos, y no hay casi dichos. Y los muertos en la vida pasamos muy bien, el que nos prende la de llodas, y los viernes citas y en la fosa renal. Nos vestimos y salimos para dar una verdad, sin pasar de la cuerda. Y eso sé, que los muertos aquí es donde quieren que estar, y el cielo por mí se puede esperar.